...con la información que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos porque no ha tenido hasta el momento contacto con ningún testigo que haya presenciado la desaparición o no de 11 personas, 11 jóvenes, el pasado 26 de mayo, en un antro de la Zona Rosa. Se cumplen 10 días de la desaparición de 11 jóvenes del antro After Heaven en la Zona Rosa y ni las autoridades judiciales así como Derechos Humanos tienen pistas de dónde puedan estar. Y el único testigo ocular de los hechos no ha tenido acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos. No tenemos contacto con el testigo, solamente sabemos de su existencia por la versión que dan las mamás, pero no tenemos ningún contacto con él. Entrevistado después de la presentación del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura de Paz, el Obusman capitalino asegura que ha tenido cautela con la investigación. La información, pues por razones obvias, la Procuraduría la mantiene bajo sigilo. Nos parece pertinente y prudente, porque lo importante aquí es que no se ponga en riesgo en todo caso la integridad de nadie. Para salvaguardar la investigación que está haciendo la Procuraduría, lo que hemos decidido es dar la oportunidad de que ellos puedan ir adelante con la investigación. Nosotros haremos, por supuesto, nuestra observación sobre lo que está haciendo la Procuraduría a partir del trato que reciben los familiares. Dijo que la Comisión de Derechos Humanos está abierta para todos los familiares de los desaparecidos y que quieran proporcionar información del caso. Estamos en contacto con los familiares todo el tiempo. Estamos recibiendo aquí a todas las personas que quieren venir a darnos información. Eso es importante decirlo a través de los medios. Si alguna persona tiene información sobre este tema, la Comisión es un espacio confiable. Pueden venir con nosotros. Para el Obusman capitalino es importante darle credibilidad al testimonio de los familiares de los desaparecidos. Me parece muy importante no poner en duda de antemano lo que las propias familias han planteado. Eso, por supuesto, está sujeto a verificación porque ellas no lo saben de ciencia cierta. Lo saben también por las versiones que han recibido de otras personas. La Procuraduría de Justicia Capitalina se reúne esta noche con familiares de los siete jóvenes y cuatro mujeres desaparecidos desde el 26 de mayo para informarles de los detalles de la investigación. Leningudinho, TBC Noticias.